Soy un hombre muy honrado Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay